¿Qué rollo anda? Pues ahorita vamos a ir a la expo, vinimos aquí a Guanajuato, San Miguel de Allende a una expo moto que hicieron, es la primera edición de hecho y pues llegamos nosotros, Mexicano, Raquel, MC Razo, el Chelitas Biker, Jesse y pues hoy ya es su último día, ahorita les voy a grabar algo por allá en cuanto a motos y todo eso, va a estar chido, se pone chido de hecho el día de ayer estuvo bien perro, la neta se puso bien chingón mi paduano bandita, ahorita ya nos vamos para la expo, aquí estamos en la casa donde nos va a quedar ¿Qué tal, Chelitas? ¿Qué onda? ¿Qué rollo, Raza? ¿Qué rollo, Raza? ¿Qué rollo, Raza? Raquel, ¿cómo le dices, Rebeca? Rebeca Chacha El Razo Chacha Flama ¿Qué aventuras? Un mes, carnal, te debo un hermano chido por haberlo empujado en esa subida, carnal Por ahí van a ver el video, lo grabó el Razo Es el que tiene la toma, carnal Tengo la de la pluma, tengo la de la subida Este güey tiene todo el contenido El contenido viral Ahí está La neta, Flama Buen compa, carnal Buen compa Te la va a pasar sin audio, güey, porque tú nos estábamos viendo, chelitas No, man Te reíste tanto que neta No, sí, güey Yo ya al final veía el Chelitas, güey Que te volteé a ver como de Ya, cabrón, no, más Sí, güey Sí, güey Sí, güey, pero dije Está bien La que trae el Razo Buen irnos en esta chulada La de Raquel La de Raquel Sí, yo creo que sí Con la rica Y la pulserita del Chelitas Saludos Anda, no vengan a la rodada Si su parato no está bien No, no manches, cabrón Ahí está La estaba cajeteando esa camionetota Que no cabía A la madre Parece que no, mi raza Pero está bien empinadote Cuidado que esta se me está Apague y apague Y qué rollo, banda Pues bueno, continuando con el videíto Ya estamos aquí en la Expo Y es en San Miguel de Allende Como les comento Aquí estamos en las deportivas de Honda La 600 La 1000 Esta madre que es Ni sé, banda Es que 1000 1000 también Y pues están estas Por este lado Aquí tenemos Las de Bayash La N250 La Dominor 400 Una Ranger 220 La Husqvarna 401 Otra Husqvarna que no es mi estilo Una Jixir 150 Naked La Jixir 250 SF Y por esto lo tenemos El stand de Royal Enfield Que es lo que están haciendo más ruido Hay muchos de Royal Enfield Y pues como ven Está muy bien la Expo Igual en mi Instagram En mis redes sociales he estado subiendo más información Sobre la Expo Por si quieren checarlo Esta la tenemos en un Ninja Sinceramente me gusta más que mi CF La neta hay que ser sinceros Me gusta más la Ninja que mi CF La Z400 Esta es la de una Versys No sé qué motor sea esta madre Pero bueno a ver Versys 300 La neta está muy imponente esta moto La neta para lo que es en persona Se ve muchísimo mejor que en fotos Créanme que se ve muchísimo mejor De este lado también tenemos una KTM Duke 200 Y una Adventure 390 Y aquí está la Duke 200 Eso es lo que hay En la Expo Moto Y de este lado tenemos el simulador Con la CB 300 Y pues ya Ahorita voy a ver si grabo un videito de la Ninja Y ya Este fue un videito express banda Igual les voy a estar subiendo por allá el video de la Honda CB 300 De la nueva Creo que lo mejor también me alcanza por un review de De la Ninja esta Porque ya casi nos andamos yendo Y a ver que otra mochita A ver si también me alcanza a grabar la Jixxer Y pues bueno banda Espero que les haya gustado el videito Fue un poquito más más Pero ahí andamos